Vuelta a la información, ahora que la actriz Patricia Bernal regresó a la pantalla grande al cine, opinó de la nueva cinta de su hijo Gael García Bernal, estrella internacional mexicano afortunadamente, llamada Casandro, en la cual dicen que grabó un beso en la boca con Bad Bunny. Ahora que se estrenó la cinta Amores Incompletos, fue la actriz Patricia Bernal, quien aplaudió el que dentro de las historias se estén rompiendo con pensamientos machistas. Bueno, sí, viene del drama, pero también es una situación muy chistosa, ¿no? Y bueno, también un poco agradable ya ver que no es el señor nada más el que pone el cuerno a veces, a veces las mujeres también. Feminista, ¿eh? Sí. Pues yo creo que sí, yo creo que las mujeres somos libres, somos seres humanos y tenemos el derecho de hacer lo que queramos, ¿no? Por otro lado, Bernal reveló cómo se encuentran los temas del corazón. ¿Será que la actriz actualmente tiene pareja? Ella misma lo aclara. Ahorita estoy muy completa. Yo, yo sola. Sola, sí. No, no, no. Pues mira, no lo sé, pero tengo mucho trabajo, me la paso muy bien, tengo mis hijos, mis nietos, y no sé si quiero ahorita de esta edad tener más responsabilidad. Finalmente, Bernal opinó sobre el revuelo que causaron las declaraciones de Bad Bunny, quien dijo estar emocionado por haber filmado una escena de beso junto a su hijo Gael para la cinta Casandro. Sí, me acaban de platicar, bueno, sí. Y que Bad Bunny lo tomó muy bien, que dijo... Ay, sí, bueno, y Gael es muy simpático, me imagino que se hubieran divertido muchísimo. Y espero que los dos la hayan pasado bien. No he visto la película, no la he visto, pero cuando la vea, les digo. Qué hermosa es María Bernal, qué hermosa actriz, modelo. Yo la recuerdo muchísimo, mucho antes que le dijéramos la mamá de Gael, como una modelo muy sensual. ¿Recuerdan un video de una canción de Emanuel que se llamaba ¿Qué será? ¿Qué será? Sí. No, es ¿qué será? ¿Qué busco en mi...? No, no era Miguel José, sino Emanuel. Y ella actúa ahí y es un video que ganó bastantes reconocimientos porque ella era actuando de la novia del papá soltero que cuidaba muchísimo, que su hijo no sintiera un tema de que, ay, ¿con quién duerme mi papá? Y al final terminan conociéndose el niño y el papá muy bonito. Ya, y ahora eso de la pregunta del beso como si fuera a escandalizar de repente, ¿no? Ay, ya, muy... Pues este Gael ya besó desde... Y tu mamá también a Diego y de ahí se hizo el famoso beso de tres y desde ahí se sigue la bonita costumbre. Claro, y aparte, ¿era lógico que si él está interpretando a Casandro, pero un luchador que tengo entendido, que era luchador gay, pues tengo una escena... Con un beso. De hecho, ha hecho desnudos frontales Gael García y no pasa nada. Nada. No, ¿por qué se besan los gays? Ahorita te cuento en qué película, pero yo vi, miren estos ojitos. No, 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 no. Gracias.